Esta vez vamos a estar Más preparamos esto ya Para defender la pesadilla Vamos a estar Esto es para defender la pesadilla Vamos a defender la pesadilla Y que le pertene que ya vamos a estar Más preparamos esto ya Vamos a estar Más preparamos para defender la pesadilla Vamos a estar Más preparamos esto ya Para defender la pesadilla Más preparamos esto ya Esta vez no van a poder A nosotros no nos dan nada para agarrar No nos están más listos ya Estos ya están listos Estos ya están preparados Definidos ya no pasa de bien Mejor equipados con un equipo Un armador, un alandrinado Que les promete Esta vez no Esta vez la pasa Hasta hoy Y la vida Y es protegida por su gente Mírate